Bueno, me he metido por en medio de la nada y he encontrado esto, que es un descampado, y se han venido aquí todo el mundo, o sea, esto es gratis, ¿eh? Y se han venido aquí, pues, todos los alemanes, franceses, bueno, han hecho como un barrio aquí. Estoy flipando, o sea, estoy flipando. Con coches, con... y es un poco secreto este sitio, o sea, me refiero, no es nada más llegar. Brutal. No sé si me quedaré por aquí, me da un poco... y hay más por ahí adelante, chaval. Me da un poco de pereza, la verdad. Estaba buscando algún sitio donde hubiera gente que me fuera a comprar unos marcapáginas y esas cosas. No sé. No sé, no sé, pero increíble el sitio. Si no hay 100, 100 autocaravanas no hay. Y ahí al fondo hay más, pero ¿ves? Ahí sí que está cerrado con una valla. Muy loco esto, tío, me tiene un poco desubicado. Un poquito... ¿Ves, tío? ¿Qué coño es esto? ¿Por qué hay más ahí? Esto tendría que ser ilegal, ¿no? A ver, que a mí me parece... unos baños. Buah, chaval, como estén abiertos, creo que me hacen el hombre más feliz del mundo. Porque si no, cualquier seto va a ser bueno. Que... No sé si esto tendría que estar prohibido, ¿no? Esto es como un almacén de... Esto va a estar cerrado. Esto es como un almacén de cosas. Ah, esto está cerrado. Yo flipo. Mira esto, chaval. Ah, es que ahí no se ve, pero... 100 o 200, fácil, ahí. Bueno, voy a ver el baño y voy a buscar un sitio, si no es este, para quedarme. Vale, no eran baños, pero bueno, ya he ido a darme un paseíto y he hecho mis cosas y tal. Pero, ojo a esto. O sea, este camión de aquí se desmonta por partes. Y luego todo esto de aquí está en medio de la nada. Esto es... Esto es un poco raro, ¿no? Mira esto, chaval. ¡Oh! Mira este camión. Madre mía. Dos placas solares. ¡Buah! Flipalo. Mira, chaval, ¿eh? ¡Mira! Con cuadros y todo en el segundo piso. Dos pisos. Madre mía, chaval. ¡Buah! Y luego, ojo, todo esto lleno de peña. Yo flipo. Flipo, tío. Bueno, pues eso. Que yo me voy de aquí. O sea, me refiero... Me apesta un poco, ¿sabes? Este rollo... Tanta gente. Camping. Ni un español. Mira, este es español. Iba a decir, ni un español. Que me da igual, por otro lado. Hombre, por el tema de comunicación. Y ya que tienes vecinos, pero es que aquí no hay ni una sombra. No... No hay... No sé. Pero la gente aquí viene muy, muy, muy preparada, ¿eh? O sea... Muy preparada. Yo flipo, chaval. Lo que más hay es franceses y alemanes. ¿Cómo no? Bueno. Me voy a ir. A buscar algún sitio que me mole un poco más. Vamos, que está aquí de trompo, ¿se notas este? Mira, mira, mira. Dos ruedas. Vamos ahí. Muy loco, tú. Muy, muy, muy loco. Muy loco. Nada, que ha aparcado aquí. El aparatillo es haciendo trompos. Era de un chaval bastante majete. Y hemos estado hablando un rato. Le he preguntado por el tema de poder darme una ducha. Por aquí, por aquí, por la zona. Porque llevo un montón de caminos, he hecho un montón de playas, parando, parando, parando y ninguna tenía ducha. Toda tiene lo de los pies, lo de echarte agua en los pies, pero ninguna te puedes echar una duchita. Entonces, me ha dicho que es la de Gandía. Así que nada, tendré que ir a la playa de Gandía, que supongo que será más grande y, bueno, habrá más gente. Toda esta zona está bastante vacía. Así que nada. Nada, chaval, este es muy majo. Me ha enseñado cómo tenía el amotillo esa de 50 antes. Que no es una moto, es un Apex o AP, no sé. Cómo la tenía antes, no te la ha pintado. Antes era roja, tenía capota y tal, no sé qué. La verdad que la ha dejado bastante chula. Tenía las ruedas de atrás. Tenía las ruedas de atrás. En vez de estar así, tenía las ruedas así. Y le digo, ¿y esto es de lo que estabas haciendo? Y me dice, sí. Claro, tiene tres ruedas y enseguida se pone a dos ruedas. A ver, es un mazo peligroso en realidad. Pero no sé cuánto puede volcar o cuánto no puede volcar. O cuánto es de difícil mantener el equilibrio. Bueno, voy a comer un bocata de salchichas. Que es que hoy no me apetece. No soy yo muy de comer bocatas, pero hoy no me apetecía hacer nada. Acabo de parar. Me he hecho un bocata aquí rápido. Había comprado pan en el Lidl. Y me lo estoy gozando. Así que, salud. Este es un perro. Un macho. Y no está castrado. Atención. Bueno, voy a cortar el vídeo. Bueno, el chaval este que... Ahora mismo no me acuerdo su nombre. Este majete. Me ha venido a ver ahora. Que estaba comiendo. Ya he terminado de comer. Estoy aquí fumando un cigarrillo. Me ha venido a ver y me ha dicho que... Que tiene una ducha ahí en su finca. La hemos ido a ver. Y está aquí justo al lado de la furgo. Y me ha dicho que si quiero me puedo dar ahí una ducha. Así que de puta madre. Voy a hacer la digestión y... Y tiraré para allá. Me doy un duchazo y... Y ready. Hay alguna que está más... Más naranjita. A ver si enfoca. Y hay otra que está más verde. Pero vamos, que me he comido alguna de estas que están un poco duritas. Y... Y bien. Lo que digo, pelín ácidas. Pero vamos, he cogido 10. Que no creo que moleste a nadie. Está a reventar todo. A reventar. Y joder. La verdad que había en el suelo. He cogido... Porque casi todas las fincas están como muy organizadas. Y puestas ahí. Pum, pum, pum. Y he cogido en una que estaba a pie de la carretera. O sea, me refiero que no he tenido que meterme en ningún lado. Y salían los árboles. Y había varios árboles que estaban... Estaban en el suelo. Todas las mandarinas. Pero... No sé si porque habrá habido un temporal o... Sí que me he dado cuenta que cuando se enferma o se rompe el árbol, se caen. Entonces a lo mejor es que los árboles están enfermos. Algunos, no sé. Yo he cogido estas y... Están bien. Están ricas. Pum. Míralos, chaval. Qué majo, chaval. El chaval este que se llama Borja... Acaba de venir, que estaba yo aquí, que justo me voy a ir a dar la duchita. Y me ha traído... Un arroz al horno. Y unas... Unas mandarinas, tío. Mazo, majo. Mazo, majo. Así que nada. Supongo que me quedaré aquí a pasar la noche. Y hemos estado hablando un rato y... Y encima hay una señal. Lo que yo estaba... Creo que no lo he dicho en los vídeos. Pero me saltaba una señal de wifi abierto. Y... Y le he preguntado. Y es que hay una señal aquí en medio del parque. Y... Y me ha dicho la contraseña y todo. Y es como... Wifi del... Del ayuntamiento o algo así. Que lo ponen aquí en el parque para... Para que lo pueda disfrutar quien quiera. Así que de puta madre. De puta madre. Supongo que me quedaré hoy aquí... Tiene toda la pinta. A gozar. Bueno, estoy dando un paseíto. Y... Y mira esto. Esto es una autocaravana, yo creo. Y le han puesto una chapa arriba. Y tienes una casita. En una finquita. No creo que estén viviendo ahora mismo. Yo creo que es algo más de vacaciones. Pero... Esos son los mensajes. Pero muy chulo. Y tiene buena finca, lo tonto, ¿eh? Esto también está un poco vacío. Esta zona en la que estoy. Cheraco. Pero... Pero hay un poquito más de ambiente. O sea, por lo menos... Yo creo que... No sé si es porque es fin de semana o qué. Pero de vez en cuando ves a alguien. Por la calle. Joder. Pero vamos, que tendré que ir hacia Gandía y esa zona. Que es donde más gente va a ver. Y va a haber un poquito de movimiento y de bullicio. Que es lo que suelo odiar, pero lo que ahora... Me viene bien. Eso era una autocaravana. Y ahora mismo no se puede utilizar, pero ni... Ni la estructura. Voy a seguir paseando. Mira... Mira... Esta es como... La mía de alta. Pero más cortita. No sé, el techo no es Westphalia. Pero... Está finísima. Mola. Tiene mucho rollo. Y es de aquí, además. Esta está repintada, seguro. Me ha molado mucho. Tiene los detallitos ahí en amarillo. El techo. El techo no sé si es de chapa o es de... Si es de chapa, ¿no? No lo sé. A lo mejor es de... De fibra también, como el mío. El perro... Esa es de vulgar, tío. ¿Sí? Es de vulgar, ¿eh? Y te dice española y tal histórica. Y la has cambiado... Claro, es histórica. Yo la mía la podría cambiar a... Igual, la tenía más o menos parecida como está, pero le he cambiado cuatro cosas. Yo la mía la podría cambiar a histórica, pero... Pero no vale la pena, ¿eh? Porque está muy... Pues nada, que me he encontrado... O sea, estaba grabando la furgoneta y ha salido el dueño que se estaba tomando unas copas dentro. Un chaval majete, la verdad. Y me ha estado ahí contando un poco. Me ha dicho, haz de unas fotos por dentro, haz lo que quieras, tal. Y nada, me ha recomendado un par de sitios para ir por aquí. Uno que es un poco para adelante, un camino de tierra, luego a la izquierda, luego no sé qué. Y que por lo visto ahí nadie te dice nada. Pero yo creo que me voy a quedar donde estoy hoy. Mañana ya veré. A ver qué tal. Como ya no busco todo el... Al principio del viaje, o sea, todo el primer mes, era como que... Sí que buscaba... Que el sitio para pasar la noche fuera la hostia, fuera estético. Que por la mañana me levantara con la puesta de sol justo enfrente de la puerta. Que los pájaros cantaran. Y ahora no, ¿sabes? Ahora es en plan de... Busco un sitio funcional. También es verdad que en toda esta zona... Es más difícil encontrar estos sitios paradisíacos. Pero bueno. En la zona del norte es que en cualquier sitio que me metía era la hostia. Pero... O sea, la hostia me refiero en plan de plena naturaleza, tal. Ahora aquí, para encontrar algo de naturaleza apartada, lo único que hay son... Campos secos. Entonces no me voy a meter ahí. Para eso estoy en una semi-ciudad. Que esto no es una ciudad, pero... Son pueblecitos... Que están guays. En toda la parte norte... Vamos, Darko. En toda la parte norte. Eran... Lo que a mí me gustaba era ir de aldeas... De aldea en aldea. O sea, aldeas súper pequeñas. Que están en medio de la naturaleza. Y es otra naturaleza. Pero bueno, hay que... A todo hay que acostumbrarse. Justo me decía... Me decía un colega que le he mandado... Estábamos hablando unos audios en el grupo y me dice... Joder, Tronco. Toda la primera parte del viaje era todo como más bucólico. Más naturaleza. La gente que conocías viajando. Y ahora es todo como muy distinto. Y le digo... Ya, Tronco. Es que ha cambiado mazo. Ahora ya no hay tanta naturaleza. Ya no hay tanta gente viajando. Ha cambiado todo... ¡Hola, Pati! Ha cambiado todo bastante. Así que... Bueno, es lo que hay. Así es la vida. Bueno, este formato de grabar... No sé... Lo he puesto ahí. Y la cámara, el móvil. Y... Y se ve como todo el interior de la furgo. Lo podía haber puesto un día que la tuviera más ordenada. Pero es que me he levantado hace... Tres horas. Y... Y bueno, pues tengo aquí toda la comida. El pan. Mandarinas que me trajeron ayer. Y mandarinas que me trajo el huerto. Y nada. Pues voy a ordenar un poquito. Y hoy encima han cambiado la hora. Por lo tanto tenemos una hora más. Y anochece una hora más tarde. Lo cual es una putada. Una putada bastante gorda. Porque... Que anochezca... Me jode. Porque se te acaba el día y no tienes nada que hacer. De noche... Hace frío de la hostia ya. Y... ¿Qué hago? Me meto a las seis y media en la furgoneta y me veo una serie. Pues bueno. Tendré que cambiar un poco el ritmo. Y... Y ver. Pues meterme dentro. Estar pintando un rato. Luego salir a pasear al perro por la noche. Voy recogiendo. Bueno, recoger, recoger... Tampoco. Mira que cuchillito. No sé. Me mola un poco este plano. Bueno... Se ve todo muy... Muy desordenado. Pero si lo coloco un poco... Por ejemplo, galletitas. Esto es la vida. Esto tienes un desayuno. Tienes un postre. Y tienes un picoteo. Si te apetece. Galletas María. María, pero... María la... La que estaba mal. La que estaba enferma. María. Son galletas María, pero las que estaba... Las de calidad. En esta furgoneta solo primeras marcas, ¿eh? O sea, aquí nada de... Pan. Pues igual. Pan tostado. Con esto te aguanta. Vienen paquetitos así dentro. O sea, utilizan mucho plástico para lo que cuesta. Y para joder el pan, la neta. Que eso siempre me gusta. Lleva en esta bolsa de plástico de fuera. Y luego una bolsa individual cada franja. Entonces, si no abres, te aguanta lo que quieras. Y nada, al final he recogido un poco esto. Ahí pongo la nevera. Ahí tengo el armarito este. La mesa. Ahí se me ha fastidiado, pero tenía una caja de madera. Ahora tengo que poner otra caja. Y nada, bueno. Esto es el... El... ¿Cómo se llama? El saco y tal. O sea, que bueno. Bien. Voy a tomar un refrigerio. Y un aperitivito. No, no me voy a tomar nada. Me voy a fumar un cigarro y me voy a tomar una Coca-Cola. Bueno, pues nada. Que... Lo dicho. Me moveré hoy, supongo. De aquí. Ya no sé qué he grabado y qué no he grabado. Pero bueno. Esta es... La verdad que mola este plano, ¿eh? Se ve casi todo. Mira, esta... Esta es la utilización de la mesa. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No ha muerto el móvil. Yo me siento aquí. Y aquí pongo... Y aquí me pongo pim, pam, pam. Y tengo aquí una luz. Que ahora no se nota mucho. Bueno, un poquito. Entonces es cómodo. Porque me puedo echar para atrás. Poner aquí unos cojines. Como si fuera un salón. Y pum. De booty. Y luego puedo pintar aquí. Los días de lluvia, por ejemplo. Me pongo aquí y para acá. Pinto un ratito. Muy bien. La verdad que... Estoy contento con la furgo. Voy a dejar de grabar por grabar. Bueno. He conocido a un pibe que se llama Juan. Que vive aquí al lado de Borja. Son vecinos. No sé qué años tiene. Vive solo. Mazo majo. Me ha invitado ahora una cervecita a su casa. Y que si quiero poner una lavadora o darme una ducha. Y... Y guay. La verdad que guay. Voy a ver si... Si me tomo ahora esa cervecita. Bueno, pues al final he comido con Juan. Me ha invitado a unas cervecitas. Y... Y a un vinito blanco. Así que a lo tonto con este buen día y este calorcito. Me está entrando un sueño. Nada. Me ha hecho buen rollo. Joder. La verdad. Me he invitado ahí a su casa. He ido con el perro. Claro. La movida es que encima... La casa está... Joder. Que sol aquí al sol. La casa está al lado de donde ha aparcado la furgo. Entonces es como si fuéramos vecinos. Literal. Y nada. Me ha dicho que luego... Igual se iba a pescar. Que... Igual me animo yo a ir para allá un rato. A ver si saca algo. Y eso es todo. Voy a aquí... Esa señal del demoni. O sea, esta antena. Joder. Que difícil es apuntar mirando a la pantalla del móvil. Esa antena de móvil. O sea, esa antena es de... El vino hace su efecto. Esa antena es de wifi. En fin. Entonces... Si me siento aquí en el banquito este. Pillo wifi. Lo justo para mandar un par de... Un par de correos. O sea, un par de correos. Un par de whatsapp. Y si eso ve algún vídeo o algo. Así que bien. Y la furgoneta la tengo ahí atrás. Muy buen plan esto. Yo paré aquí para... Para algo así rápido. O sea, en plan de... Pasar una noche y pirarme. Pero no sé. Igual me quedo hoy aquí otra vez. La verdad que estoy a gusto. La gente es majísima. Joder. El bloque ese de vecinos es uno... Borja me invitó... A duchar. Me trajo comida. Mazo majete. Y juega en este igual. ¿Sabes? Mazo majo. Muy buen. Muy buen rollo. Y luego un poquito de sociabilizar también está bien. Después de... Estar en estos sitios tan turísticos que no hay ni días. No hay gente. Pues... Está bien. Está correcto. Mira, mira, mira. Es cual... Mira, mira. Para que con el móvil no podrás. No, con esto es imposible. Sí, los he visto ahí. Pero esto tiene un tamaño... ¿Cuánto pesa esto? Como... 20... 900 pesada en una vásula que he tenido pequeñita. Pero es un día bien. Pero creo que solo mide 20. Esa 20. No sé cómo se oirá por el tema viento. Pero he venido aquí a pescar. Con Juan a tirar un poco... La caña ahí al fondo. Y nadie sacaba nada. Y entonces me empezó a dar un paseo. Y han sacado una palometa. Un palometón de 20 y pico kilos. Una puta barbaridad. O sea... No sé. No sé cuánto mide eso. Fácil. Metro y medio largo. O sea, te llega... Si lo estiras por el pecho. Enorme. Enorme. Le he hecho un vídeo. No sé cómo se oirá. Pero... Una locura. Un día muy chulo, la verdad. Es que justo ahora estaba viéndome aquí un vídeo de YouTube porque pilló algo de Wi-Fi del ayuntamiento de Sheraco. Que la contraseña... El usuario es Sheraco y la contraseña es Sheraco. Así que... Muy guay. Y estoy aquí. Mira, se me acaba la batería. Y me ha llamado a la ventana Borja, el chaval este que vive aquí. Y... Tronco, se ha enrollado que flipas. Me ha traído un bocata de tortilla calentito y una cervecita fría. Así que... Bueno, yo ya había cenado. Pero... Me lo comeré mañana. La verdad que mazo majo el chaval. Mazo mazo majo. Y aquí mazo buen rollo. He estado también... He conocido aquí una parejita que tenían una boxer. Y... Que también conocían a Borja y demás. Y nada. Hemos estado aquí charlando por la noche. Joder. Hay un buen rollo. Y todos se han portado de puta madre. Así que... Entre eso y Juan, que he pasado también la tarde y... Bueno, la mañana y la tarde con él. Llevo... Llevo un par de días muy buenos. Supongo que mañana me moveré. Pero... Joder, las ganas de quedarse con gente así. Y... Tengo aquí el... El frontal. Así se ve de puta madre. Tengo aquí el frontal y... Y la verdad que lo estoy utilizando. Al principio no lo utilizaba mucho. Bueno, voy a quitarlo. Parece que soy un... Ahí, ahí, ahí. Uy, me gusta este plano. Al principio no lo utilizaba mucho. Pero últimamente lo estoy utilizando bastante. Porque... No sé. Al principio utilizaba otro tipo de lámparas. Pero ahora por la noche me mola. Y si salgo fuera me lo pongo así. Y... Joder, cojonudo. Hostia, me estoy quedando ciego. Voy a ver si... Voy a ver si duermo un poco. Y... Y nada. A ver que se cuece mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!